¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Ford Bronco R-Concept y como dice el título de esto, listo para la baja 1000 bueno, este prototipo no solo va a servir para participar en esta popular carrera, sino también para anticipar los rasgos de la nueva generación del Bronco de producción y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, durante la próxima primavera estadounidense tendrá lugar la presentación de un modelo muy especial para la marca Ford uno que nació en el año 1966 y cuya producción se terminó a finales de los 90, pero que ahora está a punto de volver a resurgir por supuesto, hablamos del Ford Bronco, un 4x4 que ya se puede anticipar con esta versión de competición que acaba de dar a conocer la marca estadounidense del Ovalo Azul y bueno, se trata del Ford Bronco R-Concept, un producto que nace fruto del duro trabajo realizado por Ford Performance en colaboración con Geyser Bros Design and Development, así como con el campeón de la baja 1000, Trophy Cars Cameron Steel estamos, se está, por tanto, ante un 4x4 que rinde homenaje al Bronco de primera generación al mismo tiempo que se anticipa la llegada del próximo modelo de producción bueno, para celebrar el 50 aniversario de la victoria de Roth Hall en la baja 1000, el futuro competidor del Jeep Rankle presenta una parte delantera con una parrilla un tanto peculiar, combina la letra del modelo con unos grupos ópticos LED que están divididos en 6 unidades separadas, 13 en la parte superior y el mismo número en la inferior con una gran banda central, bueno, al retroceder más, se puede ver una carrocería recortada y unos pasos de ruedas elevados así como grandes ventanas laterales y un techo bastante plano en línea general esta carrocería se deja entrever la futura línea del modelo de producción aunque para ello se tiene que echarle algo de imaginación bueno, otros aspectos destacados incluyen una suspensión delantera independiente con 356 metros de recorrido y un sistema multilink de 5 brazos en el eje trasero con hasta 457 milímetros el modelo también tiene amortiguadores Fox personalizados y unas llantas de aluminio de 17 pulgadas que están acompañadas por unos neumáticos VF Goodrich de 37 pulgadas bueno, en cuanto al rendimiento en cuanto al rendimiento del modelo, la compañía ha sido muy cauta lo único que ha adelantado es que los dos turbocompresores del profulsor EcoBoost de propio de la marca Ford son un adelanto de lo que ofrecerá el Bronco de producción esto es interesante ya que las informaciones sugieren que que este último tendrá un motor de 4 cilindros y de 2,7 litros con aproximadamente 275 caballos de fuerza y como par máximo 420 nm sin embargo ese motor solo usa un turbo por lo que entraría en juego el V6 el V6 de 2,7 litros y 330 caballos del Ford F-150 bueno, para salir de las dudas se va a tener que esperar al próximo año 2020 aunque antes nos vamos a conformar con la presencia de este modelo de competición en la baja 1000 de este 2019 donde la marca va a probar la durabilidad y capacidad de la plataforma T6 la misma utilizada en el modelo Ranger que dará vida a la nueva generación del Bronco y con esto me despido, adiós, camifuera, chao